Me queda un porciento y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento, eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír, solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte y tenía el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir, porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí, me he mandado los mensajes, siguen todos ahí Wow, que mucho me ha costado, quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado Borracho viendo tus fotos, me duele ver que tú se has mejorado No tienes días grises, ya no te duelen las cicatrices Y yo pensando si decidete que me queda un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento, eso de que me vieron feliz no lo es cierto Hace tiempo no he pensado en ti, borracho tú y te me metí Baby ya, yo sé que a ti te va bien, que de mí tú no quieres saber Viviendo en un infierno que yo mismo incendié Jugando contigo como si fue a ser día Siento que ya no estoy en tu corazón, ahora estoy en tus pies Rogándote, rogándote, en el tequila agándome Las muchachas están invitándome a salir, la paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila agándome, ey Estas morritas te estiéndome, ey Quedan de la peda hoy, pero me quedo un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco salió perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Y eso es Grupo Frontera Y el compa va a poner ¡Gracias! 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 ¡Gracias!